¿Cómo conectar con el arte? 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 La realidad espiritual de Samadhi, las artes y la imaginación representan un acto integrador, un enfoque estético del acto integrador y refinador de la absorción. Que podemos entender como algo concreto, inteligente, emotivo e íntimo. Esto es entender la absorción como algo muy personal y también transformador. El énfasis de las artes también se puede mirar desde el punto de vista de un arquetipo, el arquetipo del artista como un verdadero individuo. El verdadero individuo, según Sankaraksita, no tiene miedo de estar solo, de ser impopular, de elegir la verdad sobre la comodidad, la verdad propia sobre la comodidad de la verdad de los demás o del grupo. El artista se esfuerza por expresar lo que tiene valor, significado y busca ir más allá de sus propias limitaciones, autotrascenderse. Según Bhante, Sankaraksita, la palabra arte es una abstracción. Lo que existen son obras de arte que están compuestas por contenido y por forma. El contenido es el grado de sensibilidad, el estado de conciencia, la comprensión de las cosas, los sentimientos, el sentido de los valores, el contexto histórico y el mensaje que el creador quiere comunicar. Digamos que es todo lo que hay en el interior del artista creador. La forma, pues es este contenido sensorial organizado en una expresión perceptible. La expresión material de este interior o la exteriorización del interior. El movimiento entonces del artista del contenido de su interior a la forma es el acto creativo. Y el movimiento de quien es partícipe de ella como observador, de la audiencia, es de la forma al contenido. Y este movimiento es lo que podemos llamar como apreciación, goce o placer estético. Este placer estético, pues podemos definirlo a partir de la pregunta, ¿qué me produce? ¿Cuáles son las reacciones físicas, emocionales e intelectuales? Y les puse una imagen de la piel de gallina. Pero pueden ser escalofríos, una sensación de quedarse sin aliento, de elevación, de shock. Cuando de pronto nos encontramos con una obra que nos impacta tanto, que hay una pausa en nuestro flujo de pensamiento y no sabemos qué pensar, qué sentir. Puede haber una reacción de energía, de alegría, de conexión. Puede ser también nostalgia, tristeza, paz, ecuanimidad. Podemos entonces ser partícipes y conectar con el arte, no sólo cuando eres un creador, sino también cuando la aprecias, a partir del contenido, la forma y el goce estético. Y bueno, lo que sigue, les quiero compartir unas pautas que yo he encontrado útiles a lo largo de mi carrera y que las repasé también en la maestría de educación artística. Que creo que son, que nos sirven para distinguir varios elementos de la forma. La forma, como les acabo de decir, pues es el contenido sensorial del artista expresado en una expresión perceptible. Y al poder identificarlos o delimitarlos, pues nuestro vínculo con las artes puede suceder de una forma más clara y tal vez más profunda. Y eso lo podemos hacer con diferentes disciplinas. Entonces la primera que les quiero compartir es las pautas de apreciación de música. Cuando estamos ante una obra musical, podemos observar el tiempo o el ritmo. Si es rápido, si es medio, si es lento, cuánto duran los sonidos, cuánto duran las pausas. Nos podemos fijar también en la melodía, la sucesión de los sonidos. Qué orden tiene, cómo es su intensidad o el volumen. Si hay matices entre volumen alto, bajo. Cómo son los silencios. También podemos observar en la música el timbre o color, que es la cualidad del sonido. Aquí es una metáfora visual para una característica sonora. Muchas veces se dice que tiene un timbre brillante, opaco, oscuro, metálico. Y eso también lo podemos observar. Y otra cosa que podemos observar, bueno, que podemos no observar, que podemos escuchar en la música, es la armonía, cómo se combinan los sonidos simultáneos. Entonces les voy a compartir una pequeña pieza. Todos estos elementos son de la forma. El contenido, pues tiene que ver con quién lo hace. Entonces les voy a poner un pedacito y les voy a platicar, pues, quiénes son los artistas. Uno, dos, tres. ¡Suscríbete! 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 No knowing what it was, I will not give you this time. Darling, just kiss me slow, your heart is all I am. And in your eyes you're holding my baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. Barefoot on the grass, listening to our favorite song, I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect tonight. Ooh, 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 ooh. Baby, we found the place where we are. Y, oh, ooh, 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 ooh. Ese fue uno de los fragmentos musicales que les quiero mostrar. Y, bueno, les puedo contar que este es un trío de actores de comedia musical que hacen versiones de varias canciones para cantarlas a capela me pareció que puede ser un muy buen ejemplo para notar estas características ¿no? del tiempo del ritmo, como se combinan los sonidos las armonías que se hacen y me gustan porque la parte del gozo estético a mi lo que me producen es me hacen sonreír, ponen de buen humor escucharlos, se llaman T3 así se llama el grupo, así lo pueden encontrar T3 esta fue una canción de un cantante que se llama Ed Sheeran perfect voy a poner otro fragmentito 1, 2, 3 I can't stop till you're lying right here next to me, you should stop but I had to do it anyway 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 Baby, would you ever want to be my girlfriend I don't want to play no games This is more than just a phase Baby, would you ever want to be my girlfriend If you want it, let me know We can make this official Oh no, baby Oh no, baby My girlfriend Oh no, you're making me Oh no, baby Oh no, you're making me Pautas de apreciación de artes visuales En cuanto a la forma pues nos podemos fijar cuando estamos frente a una obra de arte visual en la figura como a su exterior Voy a ver si podemos irlo señalando Por ejemplo aquí pues la forma exterior vemos que es un círculo El tamaño Esta obra en particular es me parece como de 50 por 50 centímetros El autor que se llama James Brunt hace estas composiciones y él mismo las fotografía Entonces la fotografía es una fotografía pequeña pero la composición pues es el tamaño de los objetos Me imagino que el círculo debe de medir medio metro aproximadamente Ese sería el tamaño La posición pues parece que están hay líneas rectas que forman a su vez el círculo Están distribuidos de forma equilibrada no hay casi espacios La dirección es hacia donde va la mirada En este caso pues puede depender de qué objeto te atrajo más y el color de alguno de los relojes o el tamaño de algunos Se relaciona con el concepto de peso También podemos ver el color el tono la luminosidad la textura Lo voy a compartir otra obra Por ejemplo aquí para mí es muy claro el peso porque nos lleva la espiral hacia adentro o hacia afuera dependiendo cuál sea nuestro acercamiento o algunas veces dicen que nuestro carácter también te atrae hacia el centro la mirada o si la lleva hacia afuera Podemos ver los colores el tamaño la dirección la gravedad Bueno les conto un poco de este autor se llama James Brunt es especialista en land art sería como paisaje arte paisajístico o arte de paisaje y este arte de paisaje o land art es una corriente del arte contemporáneo que vincula estrechamente al paisaje con la obra de arte al utilizar materiales que vienen de la naturaleza aquí podemos ver que son hojas y él las acomodó conforme al tamaño y al color y puede haber también madera tierra piedras arena viento rocas la otra imagen que les mostré es una una serie que hizo a partir de objetos que encontró en el taller de su abuelo y entonces lleva ya varios años organizándolos entonces encontró en el taller de su abuelo un cajón de relojes hay también una obra que son tuercas hay otra que me parece que es como un costurero todo lo que había en un como en estas latas que guardan de pronto nuestras mamás que son latas sorpresas de galletas que tú piensas que hay galletas y las abren y está lleno de agujas hilos etcétera entonces tiene él toda una serie de objetos que ha encontrado y otra vez la pregunta sería cuál es el efecto que me produce me da una sensación de ir hacia la imagen me lleva hacia afuera de la imagen me conecta con la naturaleza me produce alguna sensación física a partir de la textura de las hojas y de la tierra son cuantos artes visuales les voy a compartir algunas pautas de literatura primero podemos todas estas pautas por el tiempo y por qué es nada más son muy pequeñitas pero podemos ahondar mucho más en ellas entonces en cuanto a la literatura podemos distinguir primero el género a qué género pertenece y es narrativo como un cuento novela o fábula si es lírico si es poesía y ahí pues hay varias formas de poesía o da soneto madrigal si es dramático si es una tragedia una comedia un melodrama una tragicomedia o si es post dramático que no entra en ninguna de esta clasificación su objetivo no es contar una historia de forma lineal luego podemos hablar un poco más de lo post dramático o si es didáctico si pertenece al ensayo a la biografía a la crónica a la carta y en cuanto al lenguaje pues podemos observar los recursos que usa el autor hay metáforas repeticiones aliteraciones paradojas o no hay un montón de recursos que los pueden buscar tal cual así recursos literarios para distinguir a qué se refiere cada uno podemos observar también en el lenguaje el ritmo y el estilo que tiene ahora les quiero compartir un poema que me gustó mucho de Mary Oliver que es una poetisa que ganó el premio Pulitzer su trabajo también está inspirado en la naturaleza y es una poetisa que muy a la que se recurre mucho en la orden yo de hecho la conocí a partir de que lo compartió una dharmacharini en un taller nos dice Mary Oliver en su poema Momentos hay momentos que exigen ser cumplidos como decirle a alguien que le amas o regalar tu dinero todo tu corazón palpita ¿verdad? no estás encadenado ¿verdad? no hay nada más patético que la prudencia cuando lanzarse podría salvar una vida incluso posiblemente la tuya y aquí podemos también registrar ¿qué me produjo? ¿qué me produce? ¿me identifico con eso? ¿me mueve? ¿me mueve? lo voy a leer otra vez porque está muy cortito hay momentos que exigen ser cumplidos como decirle a alguien que le amas o regalar tu dinero todo corazón el corazón palpita ¿verdad? no estás encadenado ¿verdad? no hay nada más patético que la prudencia cuando lanzarse podría salvar una vida incluso posiblemente la tuya y ahora les voy a compartir las pautas de apreciación de artes escénicas en las artes escénicas aquí me puedo referir principalmente a danza o teatro o teatro danza todas las dimensiones o performance podemos fijarnos en el movimiento ¿cómo son las líneas que se forman? ¿forma sobre el mismo cuerpo? pues en la danza ahora vamos a ver un fragmentito es muy claro que de pronto hay formas geométricas que se hacen a partir de los miembros del cuerpo ¿cómo es el trazo? ¿cómo se mueve este cuerpo en el espacio por sí solo y en relación con otros cuerpos? podemos observar también ¿cómo es la interpretación? ¿cómo es la gestualidad del actor o del bailarín? ¿cómo es la voz? ahí podríamos traer también los elementos de la música ¿cómo es la conexión con los otros? ¿cómo son las emociones? ¿cómo es la presencia? ¿la presencia tiene peso? ¿es energética? ¿es sutil? podemos observar también los elementos escénicos ¿cómo es el vestuario? ¿el maquillaje? ¿la iluminación? ¿la escenografía? ¿la utilería? y finalmente si tiene un texto pues podemos ver si es dramático si nos cuenta una historia o si es post dramático su intención no es contar una historia sino generar experiencias o emociones entonces bueno ahorita en el fragmentito les voy a compartir un fragmento de una obra de danza de una coreógrafa que se llama Stephanie Lake que se llama Colossus y la organizó con 50 jóvenes australianos en el 2018 es bastante reciente su intención era explorar la belleza y la fealdad de la experiencia colectiva y acercarse a patrones que se encuentran en el mundo natural que se encuentran en el mundo natural y acercarse a patrones y acercarse y acercarse a patrones Gracias. 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 Hay un precepto de los bhikkhus o de los monjes que les prohíbe ver danza, canciones, música y representaciones teatrales. Pues sí, hay un precepto que dice eso. El octavo precepto. Me abstengo de danzas, canciones, música instrumental y representaciones teatrales. Pero suele haber un malentendido porque en esta aseveración, en este precepto, no se requería que se abstuvieran de los entretenimientos por ser arte, sino porque expandían la conciencia, porque no expandían la conciencia, porque podían estimular el morbo y la violencia. Y creo que nuestros días lo podemos llevar también a muchas expresiones que tenemos. Hay medios sensacionalistas. Bante habla del entretenimiento barato, como periódicos con noticias alarmistas o algunos programas de la televisión que no tienen ningún sentido. O incluso mucho el contenido de las series y de las películas que vemos. Ahí nosotros podemos identificar qué tanto lo que estoy viendo o eligiendo ver. Llevan a la expansión de mi conciencia o me llevan a estados mentales que me dejan alterado, con una sensación de violencia, con un mal sabor de boca. En este sentido, retomo lo que Maitreya Bandu dice en cuanto a mejorar nuestra dieta cultural. Y podemos observar qué clase de cosas hacemos para relajarnos y entretenernos y qué efecto tienen. Me acercan o me alejan de la atención plena y de la creatividad. ¿Fortalecen estados mentales torpes, como el deseo, el odio, la ignorancia, la indiferencia? ¿O tienen un símil con los estados mentales hábiles? ¿Cuánto tiempo invierto en ellos? Maitreya Bandu también nos hace algunas sugerencias. Que yo un poco adopté. Podríamos leer un libro de poesía y elegir un poema para memorizar. Aquí yo me acuerdo de mi abuela materna, era impresionante, tenía un poema para cada situación. Se lo sabía de memoria. Y ella me contó que lo aprendió en su terna infancia, en la educación primaria, porque se los dejaban como tarea. Tenían que memorizar un poema diario. Como una manera de mejorar su uso del lenguaje. Me parece muy interesante. No tiene que ser un poema larguísimo, ni un libro de poemas, pero tal vez un párrafo que te haya gustado. Hacer el ejercicio de memorizar. Otro ejercicio puede ser observar una obra de arte visual hasta sentir que tengo una afinidad, que me acerco al objeto. O esta sensación que habla Maitreya Bandu de dejar que el objeto despierte. Apenas están abriendo los museos, pero si todavía no tienes la oportunidad de ir, lo puedes hacer desde tu computadora. Elegir una obra de arte y observarla desde tu pantalla. Y permitir que el objeto de tu atención se despierte. Puedes también ver un espectáculo de artes escénicas cada 15 días o una vez al mes. También apenas están reabriendo teatros. Porque ahorita no hay todavía mucha oferta. Algunos consideran que todavía es un poco de riesgo. Algunas personas dicen que ya no hay tanto riesgo por las medidas de precaución. En caso de que no vayas presencialmente, también hay una infinidad de recursos en línea a los que puedes recurrir. También dedicarte una hora, una hora y media cada 15 días o al mes para ver la obra. Y tal vez aplicar las pautas que te he compartido. Puedes escuchar también una canción diaria con completa atención y no como acompañamiento, que es algo que muchas veces acostumbramos. Ponemos la música de fondo mientras hacemos otras cosas. Y otra cosa que podemos hacer, pues es involucrarnos en procesos creativos. Si no eres artista, pues tal vez puedes tomar un curso. También ahora hay mucha, hay una gran oferta en línea, si no lo haces presencial. Un curso de dibujo, de escritura, de baile, de algún instrumento musical. Y creo que eso nos va a ayudar a obtener estados mentales más hábiles y a poder conectar con el arte. No nada más como espectador, sino como creador. Entonces, ya para terminar, les voy a sugerir una actividad. Lo primero es que tomes una pausa. Entonces, si estaba tu cabeza como intentando ver la presentación hacia adelante. Si tus hombros estaban muy tensos. Nota otra vez cómo está tu postura. Puedes dar un par de inhalaciones profundas. Dejar caer el peso, relajar el rostro. Tal vez el entrecejo que estabas frunciendo para poner atención. La mandíbula. Tal vez puedes incluso cerrar los ojos unos segundos. Conectar con que hay en este momento. Sin necesidad de... Interpretarlo nada más es nombrarlo. Mantén tus ojos cerrados unos momentos. Lo que te voy a pedir cuando los abras es que tengas una percepción estética de tu entorno. Que lo observes con curiosidad como si fuera la primera vez. Que si tienes la computadora al frente, todavía no lo sabrás. La mires como si fuera la primera vez que ves esa computadora. Fíjate en las líneas, en los colores. Entonces, puedes ir abriendo lentamente los ojos. Entonces, puedes ir abriendo lentamente los ojos. Y notas si hay algo que te llame la atención. Y si hay algo que llama tu atención. Algún objeto, algún color. Algún ángulo. Quédate ahí un momento. Y dale una palabra. Después de que lo hayas apreciado. O dos palabras, tal vez. Y entonces, puedes mover tu vista hacia algún otro lugar del espacio en donde estás. Ya sea en el centro budista o en el cuarto en donde te encuentres, en tu casa. Deja que tu mirada viaje hasta que se encuentre con otro objeto que llame tu atención. Y obsérvalo. Como si fuera la primera vez. Cómo es su forma. Cómo son sus colores. Su textura. Si te produce algo. Dale dos palabras que lo nombra. Y la puedes escribir. No pienses mucho en lo que escribes. Sino realmente las palabras que te vengan a la mente después de contemplar este objeto. Lo podemos hacer una tercera vez. Recorre tal vez otro nivel del espacio en donde estás. Si estuviste mirando hacia arriba, pues tal vez puedes mirar hacia abajo. Y lo mismo cuando encuentres algo que llame tu atención. Haz una pausa y un momento. Permite que lo que estás viendo te comunique algo. Nómbralo con una o dos palabras y escríbelos. Gracias. Gracias. Entonces en teoría ahorita debes de tener tres palabras o tres juegos de palabras escritas si no las has escrito pues puedes escribirlas y tendrías un pequeño haiku de tu entorno Puedes tomar ahora un minuto más para ver si quieres corregir algo de las tres palabras o de las palabras que elegiste para darle algún sentido que tengan un sentido para ti A mí por ejemplo me gustó tal cual salió No necesariamente tiene que tener un sentido literal Este es el pequeño ejercicio que les quería compartir tiene que ver con apreciación estética del entorno y con literatura Lo puedes seguir haciendo tal vez a lo largo del día o durante la semana y en diferentes momentos puede ser cuando despiertes o antes de que te duermas y te pueden informar de cómo estás en ese día pueden dar una pequeña instantánea de quién eres durante diferentes momentos del día y cómo te has sentido y cómo te has sentido Pues sería todo Entonces creo que ahorita tenemos un muy buen tiempo para para preguntas, para comentarios o incluso para compartir lo que escribieron lo que salió podemos escuchar algunas de las composiciones a partir del instante Entonces igual hay los que estamos en Zoom pues lo pueden hacer levantando la mano y los que están en el Centro Budista pues igual levantando la mano al Centro Budista y podemos compartir Entonces, ¿alguien se anima? Yo Sí, adelante Plástico vivo Naturaleza colorida Marcas de arena Muchas gracias ¿Alguien más? Creo que Elena Sí, Elena Sí Bueno Esto Yo quería comentar algo que me llamó la atención Puse atención en un cojín en un cojín que fue un regalo y este pero además en la forma estética de que es un cojín marroquí que lo que me vino a la mente fue algo lejano, bonito, vistoso También me vino el recuerdo el pensamiento del recuerdo de la persona el recuerdo de la persona que me lo regaló Es decir ahí mezclé, ¿no? Como no nada más esa apreciación estética sino que indefiniblemente se me vino también la cuestión del pensamiento y del recuerdo Entonces no sé si es que no estoy apreciando simplemente sino que ya al mezclar el pensamiento estoy estoy como pues desviando ¿no? la atención de la apreciación Entonces la pregunta es ¿estás desviando la atención de la apreciación por involucrar el pensamiento? ¿Entendí bien? Ajá en el sentido de traer un el recuerdo de la persona que me lo regaló Creo que es inevitable pero la propuesta del ejercicio es tal vez ver las cualidades del objeto solo como cualidades del objeto y pues después viene todo lo que nos compartes ¿escribiste algo que nos puedas compartir? ¿Sobre el cojín o sobre otros objetos? Sobre el cojín Sobre el cojín bonito vistoso entrañable lejano Muchas gracias creo que eso se puede desarrollar también como el inicio de un poema de añoranza marroquí Gracias Elena ¿alguien más? Yo Damazukini negro espeso energía cósmica contexto luz sabiduría amor fe paz Muchas gracias ¿alguien más? Tenemos una participación de alguien de Facebook Sí un amigo que no sé quién es su perfil está nombrado como Escribe tu vida y él hace un comentario más que preguntas un comentario dice que Thich Nhat Hanh utiliza escritos muy pequeños poemas o gatas para actividades cotidianas y los monjes cuando escribe le ponen música entonces solamente ahí hace la invitación a que los puedan encontrar en YouTube son muy bonitos Muchas gracias ¿alguien del centro budista que haya hecho el ejercicio y que lo quiera compartir que amar a ti? Pues parece que no No es calificar no les voy a poner bien no se trata de una calificación Suriatara por favor ¿vale? El mío personal es lejos vitalidad fuego Muchas gracias Ahora sí Suriatara Bueno yo quiero agradecerte porque me encantó esta este acercamiento al arte pero sobre todo la forma como lo integraste o lo han integrado las personas que están contigo es algo muy muy claro y muy casi sientes como que lo tocas mi reflexión fue naturaleza espacio gozo reflexión calma sonido tranquilidad gracias 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 ¿alguien más? ¿Lilia? gracias hola yo primero lo primero que vi fue el desorden que tengo aquí en frente pero que quería tratar de pensar el desorden que molestó desde que me levanté lo primero que vi fue mucha música y entonces lo primero que pensé fue la palabra que me vino nada más es intelectual después me volví a ver y tengo un cuadro de caso y ahí lo que vi fue solamente por informa también siento que eso me llama me dice que me hace la prestación ¿no? que es lo que tiene el recinto y después volteé a hacer un tema el recinto y las palabras fueron como vida y fe por la cuestión de las plantas y por las formas también ¿no las puedes leer entonces de corrido como las anotaste? es intelectual músico color forma vida y fe gracias ¿alguien más se anima? a Chalamati yo sí yo vi una hoja un círculo en mi mesa y un zancudo o mosquito y se dio todo cambia la vida es así violenta muchas gracias muchas gracias Belinda yo me quedé pensando a ver primero leo mis palabras porque parecía que están muy románticas dice precioso mío me encanta lo amo son tres objetos parecía que estoy hablando del amor de mi vida pero este y me quedo pensando en cómo conectar con el arte y digo es que hasta el estado de ánimo hasta del estado de ánimo depende la percepción del mismo arte puedes ver un mismo objeto la misma escultura mismo cuadro y conectar de manera diferente a mí el año pasado cumplí 50 años y había una obra de Dalí con una silla con patas como arraigada la tierra y los árboles hacia arriba y una pierna así como sensual que se ha asomado por detrás de la de la de la este silla de sillón así ancho y mariposas y me me encantaba y ahorita la veo y no y ya no me encanta estaba ya así como eufórica como como en transición y ahorita la veo y digo ah ya no me inspira está padre pero no ya no me inspira como el año pasado y este y así conecta uno de manera diferente a partir de uno mismo y así los artistas a partir de ellos mismos transmiten este y lo que uno interprete es totalmente a veces diferente a lo que ellos quisieron expresar yo yo soy diseñador gráfico por eso me intereso esto porque también estoy como adentrándome a la meditación y este y descubrí hace dos años que tengo la habilidad de pintar yo siempre yo mi perfil es creativo porque soy diseñador y toda mi vida este estuve ejerciendo hasta hace tres años liquidada ¿no? por mi empresa entonces empecé a una amiga me invitó y descubrí que tenía la habilidad de pintar yo no la sabía entonces descubrir en el arte que puedas adentrarte es una cosa extraordinaria porque yo lo pude haber descubierto a los diez años y luego yo me fui por el diseño gráfico publicitario y el expresar a través de la pintura para mí ha sido así como wow y no sé mucho de arte porque fui muy práctica publicitaria entonces ahorita estoy adentrándome a la meditación y al arte y te agradezco esta plática porque fue muy 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 armónica muy muy sencilla y muy sensible ¿no? para poderla entender y este estuvo preciosa gracias muchas gracias Belinda pues mira retomo algunas cosas de las que nos compartes creo que de pronto tenemos etiquetas que nos limitan y que entonces alguien nos dijo o nosotros mismos nos dijimos en algún momento de la vida yo no soy artista yo no pinto no bailo no canto y entonces actuamos conforme a estas ideas cristalizadas que de pronto tenemos y cuando nos damos estas oportunidades de conectar con las creaciones de artistas estas etiquetas se pueden un poco suavizar o incluso se pueden caer y si hacemos el intento por crear nosotros mismos pues podemos ir más allá como tú nos compartes ahora ¿no? y descubrir pues parece que sí sé pintar o parece que sí puedo escribir yo que pensé que nunca iba a escribir un poema mira qué lindo me salió ahorita este pequeño haiku o instantánea del momento presente y lo otro que quería retomar de lo que nos compartes es que el momento de pausa que es muy similar al de la meditación puede ser un detonador de procesos creativos tomarnos un momento para ver cómo estamos en dónde estamos cómo nos sentimos llevar la atención hacia nosotros mismos puede ser un detonador de procesos creativos entonces en ese sentido creo que la meditación es muy útil no sólo porque nos permite conocernos sino porque puede abrirnos posibilidades creativas artísticas y en la vida en general muchas gracias no sé si hay alguien más o si hay alguna otra pregunta alguna duda yo tengo una pregunta es que pareciera ser que para tener un acercamiento al arte tenemos que tener fundamentos de ese arte que pretendemos desarrollar y por muchas cuestiones no todas las personas tienen acceso a edades tempranas o incluso ya avanzadas siendo budistas estamos constantemente en contacto con el arte porque en el budismo hay muchísima arte por la cuestión visual obviamente también toda la devocional que es la de poesía son obras de arte bueno muy elevadas en realidad pero entonces también a lo mejor está mal decirlo y pensarlo así pero no necesariamente todas las personas tenemos talento para muchas cosas y sin embargo las hacemos entonces mi duda es más bien como cuál sería la manera de acercarte como un primer contacto hacia el arte para que no sea algo tan utilitario como decía Sangara Xita y eso tomando en cuenta nosotros somos budistas pero no todos lo van a hacer y algunos a lo mejor damos clase cómo acercas a la persona de una forma correcta o más ética y que sea budista también al contacto con el ser yo creo que una forma puede ser a partir del juego este pequeño ejercicio que les compartí tiene un componente lúdico en el que el énfasis no está en el producto sino en el proceso si tú te acercas a las artes a partir de los procesos más que de los productos creo que el resultado se vuelve mucho más amable y pues sí tal vez como tú dices hasta más ético porque estoy privilegiando al individuo más que al producto que hace el individuo entonces me parece que todos los procesos artísticos y que creo que ahora el arte contemporáneo apunta mucho hacia eso que tienen un foco sobre los procesos más que sobre el producto son mucho más hábiles o amables esa podría ser como una respuesta inmediata y creo que también pues acercarte con una actitud no de solemnidad sino de curiosidad que creo que también tenemos esta idea de que el arte es muy serio y está en los museos y los artistas están ahí en su estudio con las munzas platicando y no necesariamente es así entonces podemos nosotros vernos como artistas bueno también dice Sangharaksita somos nosotros somos nuestra mejor obra de arte somos los artistas de nuestra propia vida entonces en la cotidianidad es que podemos ser creadores y recuperar como esta apreciación estética del cotidiano no sé si respondí tu pregunta Susana sí pensando varias cosas es y y tomando en cuenta la parte budista es la impermanencia la impermanencia en el sentido de cuando estoy viendo un cuadro un cuadro de Gauguin los danzantes siempre lo miro y me gusta ver el movimiento pero eventualmente digo no es que no estoy viendo el movimiento creo que estoy viendo hay mucha tristeza no ahora veo felicidad no ahora veo como la parte emocional por más que hay una apreciación hay una foto hay un sonido hay algo pero como en un momento escuchamos o vemos lo que es pero inmediatamente como de repente los sentidos se involucran las emociones se involucran y dices ay que está pasando ya no lo estoy ya no estoy viendo lo que es esos colores sino ya estoy metiéndome lo que me están diciendo esos colores pero como cambian un día me gustó otro día no me gustó otro día cambia y bueno yo trabajé un rato en danza y en teatro y cuando hacíamos improvisaciones era muy una cosa muy bonita porque de repente decían ayer hice esto ahora estoy haciendo otra cosa las cosas se mueven las emociones se mueven los sonidos se mueven todo cambia entonces nada se queda estático igual mis amigos pintores hacen y de repente borran o de repente quitan y dices que onda no entonces ahorita me quedé pensando en el rollo de esto de la impermanencia todo está cambiando todo se mueve entonces si me llegó ahorita mucho eso como que me fui a muchos lados y dije cuando hacía algo de expresión libre cuando era dirigida cuando era como se mueve todo me gustó mucho tu plática gracias gracias Susana y nosotros también todo el tiempo nos movemos no solo lo de afuera sino nosotros estamos igual constante cambio muy bien bueno pues entonces yo les doy las gracias por su escucha por sus participaciones y la invitación pues es a vincularse con el arte como conectar con el arte pues apreciándola y haciéndola y con estos sencillos ejercicios que pueden encontrar muchos también en internet pueden ser una vía para irse involucrando de forma creativa entonces un poco como no tener miedo ni a ver arte ni a hacer ejercicios libres estamos privilegiando los procesos la intención de conectar con con el contenido del artista el resultado es secundario que pueden encontrar con el contenido que pueden encontrar los procesos que pueden encontrar con el contenido que pueden encontrar con el contenido Gracias.